Rara como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán Lo que reías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene su pena Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo al alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene su pena Y nosotros las tenemos Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Oh, vas a entrar en mi pasado En el pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Oh, vas a entrar en mi pasado Ay, mira lo que quedó Gracias. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao ni escalafón, los inmorales nos han igualao, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. ¡Gracias! 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 Parece que solo yo lo veo porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando, medio volando, me saluda, se saca el melón, me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy Pientao 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 No ves que va la luna Rodando Por callao Y un corzo de astronautas Y niños con un vals Me baila Alrededor Baila, vení, volá Ya sé que estoy Pientao 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 Yo miro a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos te vi Tan triste Vení, volá, sentí El loco Berretín Que tengo para vos Loco 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 Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco 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 Como una acrobata demente Y saltaré Sobre el abismo De tu escote De tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así diciendo El loco Me convida a andar en su ilusión Super sport Y vamos a correr Por las cornisas Con una golondrina en el motor De vietes Nos aplauden Viva 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 Los locos Que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un balsecito Bailador Nos sale a saludar La gente linda Y el loco Loco Mío Que se yo Provoca campanarios Con su risa Y al fin Me mira Y dice A media voz Quiéreme así Piantao 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 Trépate a esta ternura De loco Que hay en mí Ponete esta peluca de alondra Y volá Volá conmigo ya Vení Vení volá Sentí Quéreme así Piantao 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 Ábrete a los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total de revivir Vení volá Sentí Tralaralaralará Loco Todos locos Loco él Loca yo Todos Todos locos Loco él 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí no pretendo ser tu dueña ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí sabor a mí sabor a mí sabor a mí déjame que te cuente limeña déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria el viejo puente el río y la alameda déjame que te cuente morena ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente el río y la alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara aerosa caminaba la flor de la canela derramaba lisuras y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda a menudo que la lleva por la pubereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río al viento la lanzada del puente a la alameda déjame que te cuente morena ay deja que te diga morena mi sentimiento a ver si así despierta del sueño del sueño que entretiene morena mi pensamiento aspira de la lisura que da la flor de canela adornada con jazmines matizando su hermosura alfombra alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará tu paso por la vereda y recuerda y recuerda jazmines en el pelo y rosas en la cara aerosa caminaba la flor de la canela derramaba lisuras y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la risa del río al viento la lanzaba del puente a la alameda ma chambre a la forme d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre je ne veux pas travailler no je ne veux pas desjeuner je veux seulement oublier et puis je fume déjà j'ai connu le parfum de l'amour un million de roses m'amor et passe tant maintenant seule fleur dans mes centourages me rend balade je ne veux pas je ne veux pas non je ne veux pas desjeuner je veux seulement oublier et puis je fume je ne suis pas fière de sa vie qui peut me tuer c'est magnifique et trop sympathique mais je ne la connais jamais non je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux seulement oublier et puis je fume c'est magnifique oublier oublier ça 머롤 c'est magnifique oublier c'est magnifique Johan c'est magnifique oublier phrases m ¡Suscríbete al canal! 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 La gacha, la gacha. Ponle más lucecita, güey. Caramba soberano, su soberano es el rey de copa. Caramba y esperan, quien piensa donde he cumplido. Caramba y esperan, quien piensa donde he cumplido. Por esa, por esa chachalona. Caramba se agarró, se agarró, me perdió. Caramba soberano, su soberano es el rey de copa. Ayer, 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 ayer. El cheque me castillo, ayer, 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 ayer. A la mar mar y me nmomé la tija de tu cara a la llena Adiós mi armejate, me mató, sí Pero yo no lo ignoro Que viene navegando Arriba las otras, Dios A la mar mar y me nmomé la tija de tu cara a la llena ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Madre para que pudiste! ¡Arapaña un hijo, antedraciado! ¡Un hijo, antedraciado! ¡Envenenarle los besos! ¡Arapaña no te hubiera dado! ¡Madre para que pudiste! ¡Anda y dile a mi madre que por tu vida ¡Que seré fusilado de amanecida! ¡Arapaña y dile a tu madre que por tu vida Amanecí así, parando brillo Voy contando los pasos para el banquillo ¡La hija, doña la naranja! ¡La pobre vieja! ¡La hija, doña la naranja! 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 ¡Ya fue! La rosa, con la verdad rosa, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento. ¡Ana, mira, 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 mira! La rosa, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento. La rosa, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento. La rosa, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento. ¡Ana, mira, mira! ¡Ana, 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 mira! Me dice que sonrido que en el sol alquiler muerto de frío. Ay, me diré, no puedo, ya no me lleno, me lleno, ya no me lleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!